hola muy buenas qué tal estáis bienvenidos de nuevo al canal pues nada aquí estamos en los on the fallen estamos recorriendo la zona del feudo de la escarcha maldita he estado revisando los últimos capítulos y hace dos o tres pieta nos habló de un muchacho que están en el fondo de la mina que yo he estado mirando y la zona que más se parece a una mina era la maraña sombría pero allí no nos encontramos a ningún muchacho entonces no sé muy bien a quién se refiere nos dijo que bueno que ella no carece de conciencia y que entendía perfectamente el instinto de compadecerse del muchacho en el fondo de la mina así como el deseo de condenar a los centinares sagrados que lo colocaron allí y también nos comentó que el vínculo que une al muchacho con el umbral es indisoluble haciendo que desempeñe un papel esencial en la protección de monster contra la oscuridad no sé si no lo encontraron más adelante en alguna otra zona pero lo cierto es que en la zona esa de la maraña sombría no nos encontramos con ningún muchacho porque luego en la otra zona estaba vallita que es la que le cogió el colgante a bayron pero vallita era una chica no un muchacho y por otro lado el que nos dio la carta que y la llave esta la de la nota elegante de andreas de se supone que nos dijo que iba para allá no lo hemos visto por ayer lo mismo no lo encontramos el caso es que vamos a mejorar al personaje y vamos a subir uno de vitalidad vale nos quedan 685 lo que pasa es que joder este que nos vendía los objetos de maná también se ha ido también nos dejó una nota por cierto que esta no la he mirado que nos dijo una nota escueta del capitán de los fidelis escrita en un pergamino maltrecho la destinación de stone moon supuesta el destino de stone moon queda implícita por una frase en la que menciona una puerta de las campanas en la perca del peregrino oye se refiría a la puerta aquella que no podíamos abrir y que ya si podemos abrir vale lo mismo se ha ido para allá claro porque es el que nos vendió la llave que se supone que abre aquella puerta entonces bueno lo que vamos a hacer es seguir entonces vamos a viajar al semúnculo este que plantamos donde nos enfrentamos al miniboss ah no joder que despiste lo hemos plantado aquí que habíamos avanzado hacia toda esta zona entonces vale teníamos que seguir por allí hemos venido por estos tejados no podemos volver hacia atrás salvo viajando estas puertas no suelen poderse acceder aquí había un perro aparte de algún otro enemigo coño y este donde estaba el caso es que ya nos atacó el otro día pero joder no me acordaba de él ese se ha quedado ahí atascado hostia no me esperaba ese ataque en ese momento es que estos como que esperan bastante atacar vaya me parece que aquí vamos a tener que entrar en el umbral si bueno vamos a ver que hay por aquí aquí hay un perro descansando vale pues nada más por aquí vamos a coger este objeto espada ancestral pues mira si salís antes de que entremos mejor pues venga vamos a entrar en el umbral vamos a entrar en el umbral hay un objeto ahí arriba joder fíjale Sirris por favor calavera de vigor animada hay una escalera ahí hostia joder mira que son difíciles de fijar estos enemigos hostia mierda se me ha ido vale venga muerto pero tú capullo que estoy cogiendo esto no 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 Hostia, ojo. Hay dos. Lá, ojo. Vale, crítico Cogemos esto Vale, por aquí nada más ¿Cómo subimos ahí arriba, tío? Para pasar por la... Por los tejados Vale, no hay nada más por abajo, ¿no? Vale, es que las grandes de Denalio, genial Vale, yo creo que ahora ya sí está todo, ¿no? El objeto ese de ahí arriba Cuidado Mierda, tío No me ha dado tiempo Joder Estaba haciendo la animación De tomarme la vida Buah, chaval Tío Sirris, fíjale Vale Recuperamos el vigor Me he caído aquí Tendría que volver a subir aquí Eh, mira Aquí salimos del umbral Vale Emergemos Entonces, a ver Vale, hemos subido por aquí Aquí hay un cofre Lo abrimos Arco del mutilado Pequeños fragmentos de Denalio Pepitas regulares de Denalio Hombre, parece que empezamos a conseguir más objetos de mejora A ver Vamos por este otro lado antes Porque allí había Algún objeto en un tejado Ojo No No, 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 no Joder, tío Estoy aquí atascado otra vez, macho A ver Aquí si bajo Puedo volver a subir Claro Empujar escalera Oye, eso Que es un estigma, ¿no? My lord I'll say once more If you'd heed my skills Then also you should heed my warning Can you do it or not? I know enough to try But I've made clear the risks Both in the casting of the magic itself And what might be the results Bring her back Trémela ya Vale, a ver Hostia, tío No te caigas, Sirris, por favor Tío Pero qué puñetero eres, cabrón A ver, otra vez en el umbral, macho Va a ser mi sino Estar siempre en el umbral Joder Vale, yo quería ir A por ese objeto Que se ve Vale, ahora tenemos que bajar por aquí Subir por esta escalera Odio esos bichos Los odio Vale, entonces ¿Dónde era el otro camino? Que había nieve, tío Por este lado Ah, por este lado Pero vamos a terminar de explorar aquello Si nos dejan Vamos a darle vidilla, Sirris Vale, entonces Tenemos que volver a Bajar aquí A ver qué mal nos queda Esto de aquí Zarpa Y yo creo que nada más Joder Te he dicho que te odio Cuidado, Sirris, no te caigas Vale Pues yo no veo nada más por aquí Lo que pasa es que Me he despistado Ya no sé dónde está la escalera Ah, aquí Porque ahora ya nos tenemos que ir Hacia el otro lado Vale Vale, por aquí Cuidado, Sirris, la vida Venga, tío Otra vez Bueno, ahí hemos muerto Ahí está mi vigor Voy a asegurarme ¿Está muerto o no? Hostia ¿Quién me ha disparado? Ah, ese de ahí arriba, tío Hostia Vale, creo que le he matado el El parásito Ah, aquí has bajado, tío Tío, no te he bloqueado Joder, tío Todavía me mata este capullo De verdad Tío, vete a mamarla ya Joder Y me ha dejado sin puta vida, macho Qué locura, chico Y por qué equipa todo este juego A ver si voy a consumir por error Maná grande Espérate Me voy a poner las de maná Cúmulo De piedra De maná Estas serán Menos grandes Porque no pone que sea grande Vale, entonces por aquí No veo nada más Vamos a coger este objeto Vale, un cofre Lo abrimos Todo el set de armadura de hueso De Gidegil O como se diga eso Hay un objeto A ver, un momento Vamos antes por aquí Me parece que esto está bloqueado, ¿no? ¿Y ese objeto Cómo llevo? Por ahí arriba Llegaremos más adelante Es que no veo forma De ir hacia ese lado Bueno, sí Claro, por aquí Aquí otra escalera Hacia allá ¡Eh, Dios! Un vestigio Un vestigio Un vestigio de loas Genial Vale Hemos conseguido Objetos que nos dan Vigor Aquí tenemos este Doscientos Y dos de ochocientos Con uno de estos Subimos un nivelito Otro de vitalidad Vale Y a ver Uy va Eso tiene pinta A voz total Vale Y aquí un vestigio Nos queda entonces Ver si podemos ir Por este lado Tío Tiene que haber Alguna forma De ir ahí Ah La hay Uy ya estaban acechando Aquí Los enemigos Del umbral Vale Pues ya está Cogido esto Pues entonces ahora Espérate Y ese objeto De allí Tío Y a ver Si va a ser Después del boss A ver Tiene pinta Que después Del boss Podemos ir Para allá Bueno pues Venga Vamos a descansar Que solo tenemos Un sanguinaris Y vamos a entrar Aquí Eh Mira El El Mejadero Tiene pinta Tiene pinta Tiene pinta Comprar Comprar Y este se va a quedar Aquí O se volverá Luego al Descanso celestial Otra vez Pues no sé De momento Aquí está Bueno pues vamos a entrar Aquí a ver Que tenemos Tiene pinta Tiene pinta Tiene pinta Tiene pinta Tiene pinta He 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 he... Me da que tenemos que entrar en un corajo, ¿no? No la doy y el pájaro este no se puede acceder a él. Creo que tenemos que entrar en el lugar, chicos. Estos no van a dejar de salir. Hostia. Se ha ido. Oye, ¿por qué casi estabas sin vida? ¿Qué hace? ¿Dónde está? Joder, tío. Va a estar apareciendo y desapareciendo otro rato. Joder. ¿Qué haces? Vale, ¿y ahora? No lo puedo atacar, ¿no? Yo estoy subido, tío. Ah, ya se ha vuelto. Se ha vuelto ahí. Hostia. Hostia. No, tío. Joder. Joder. Vete hacia el centro, Sirris, por favor. Buah, tío. Qué locura de vos, por favor. No. No. Silris. ¡A ella! A ella. es que encima tío quieres dejar de soltar mierdas tío es que en lo que te tomas la vida ya te ha dado dos hostias o tres con el puto hielo a tomar por culo bueno aquí vamos no me trajo en tu sitio y 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 Joder tío, de verdad ¿Dónde está? Vale, ahora ésta se pone a tirar de todo ¿Dónde está? 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 No, joder, el puto foco también, poño. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde está? No. Hostia, ¿qué es esto, tío? No se ve nada. O sea... No se ve nada, tío. Vale, ¿y ahora? Eh, ¿ya? Dale, dale. Vale, muerto. Vale, muerto. Genial, herejía purgada. Vale, pues, post derrotado. Esto es un... Esto es un estigma. Nana. Nana de Lucy, que es la que hemos matado. Que estaba con el pájaro. ¿Qué es esta? ¿Qué es esta? Evocación del Corbido IV. Vale, entonces ahora... Nos vamos a ir a... Al vestigio. Ah, mira, una escalera aquí. Esto no estaba antes. Ah, espérate. Esto es otro lado, ¿no? Vale, vamos a ir de todas formas al vestigio. Vamos a gastar el vigor. No sé si subir algo más la fuerza. ¿Cuánto podemos subir? Uno, dos, tres. Dos. Podemos subir dos niveles. No sé si subir dos de vitalidad. Bueno, voy a subir uno de fuerza. Voy a ver si llego a 50 de fuerza. Otro de vitalidad. Y luego, ¿cuánto necesitamos? Dos mil quinientos aproximadamente, pero no vamos a tener. ¿Ochocientos? No, no tenemos. Vale, pues vamos a ver que aquí... Este no nos dirá nada nuevo, claro. No. Vamos por esta escalera. A ver si llegamos a esa parte que vimos que había algún objeto. Que tiene pinta, ¿no? Eso es. Vamos a coger esto. Calavera de vigor animada. Buah, tío. Sigue siendo una pasada los escenarios, tío. La ambientación. Me encanta. Aquí hay otro... Otro aura de estas de Adil. Interactuar. ¿Purificar el foco? Interactuar. 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 Tío. Interactuar. Vale, purificado Roca de Deralio, esquirlas grandes de Deralio Bueno, yo creo que vamos a poder subir el arma cuando volvamos a la base Había otra escalera hacia abajo, ¿no? Joder, digo, esto está tan empinado que no puedo subir Pero sí, porque he subido por ahí, de hecho Esta escalera es la que había visto Bueno, aquí no habrá otro gol, ¿no? ¿Por allí se puede seguir? Buah, tío, el segador de luz Este hasta que no se baje no podemos hacer nada ¿Dónde está? No te he ido Ahí va, ahí se me ha dado, tío, no me jodas Ahí va, si no tengo... No he descansado, tío No he descansado Buah, tío, no he descansado Buah, tío Joder Es que ni le he tocado todavía, ¿sabes? Bueno, le he dado un golpe Bueno, ahí nos ha matado el segador de luz Yo no sé si volverá a aparecer O ya no vendrá Como las otras veces que nos hemos enfrentado a él A ver Parece que no Vamos a coger esto Recuperamos el vigor Oye, ahí Hay polillas, tío Se puede entrar en el umbral Este lado quizás Es el de las casas por el que estuvimos Y por aquí Vale, vamos a entrar en el umbral Vale, cogemos esto Ah, vale Esto es lo que hemos visto Desde ahí arriba Vamos hacia el otro lado A ver qué hay Vamos a darle vidilla Joder, en este capítulo Yo creo que La mayor parte de él Emos está en el umbral, macho No, no, no No No, no, no A este coño Vale Tenemos que atravesar esto Ah, mira ¿Eso qué es? Ah, es un estigma ¿Cómo es esto? ¡Hostia! Tío, aquí no Aquí no No, 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 no Dejadme, coño No me sois cabrones ¿Dónde está El mierda Este, tío No, no, no Tío Muere, tío Vale Que tenemos que Liberar esa Esta entrada Hay otro Brazo que va así allá No, 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 no No, no Ya No 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 Vale, ojo Vale, aquí no hay nada más Este es el otro brazo Vale Vale, volvemos a abrir esto Y ahora deberíamos poder desbloquear Bueno, que se desbloquea Ah, vale, pero tenemos que Exanimar a este Hostia, otro de estos, tío ¿Quién es este trailer? Hostia Cuidado, vida, vida Vida, vida, Sirris No, Sirris, tía, por favor Vale, venga Hostia Creo que aquí muero Ay, no me puedo curar No me puedo curar, tío Me mató No me puedo curar, tío No me puedo curar, tío Bueno, voy a coger mi vigor Aunque no es mi vigor Porque me han matado Pero es que antes no estaba, tío Yo creo que se lo ha quedado El enemigo ese Delumbrado No te voy a coger Que te coger El enemigo Arriba Hostia rafía Vale, muerto Pues tío, es que antes cuando me han matado El vigor no estaba por ningún lado Y como se le haya quedado El enemigo ese que nos ha salido Cuando hemos llegado al nivel máximo del umbral Bueno, no sé cómo se llama eso, pero... Bueno, vamos a Ver qué hay aquí Que tiene pinta De ser, efectivamente Porque estas Especies de estatuas Pues nada, ahí se queda ese Esa especie de estatuas suelen tener Pináculos sagrados Vaya, ahora te has despertado Para morir Vale, pues... No hay nada más por aquí Pues si se ha quedado en vigor el enemigo ese, tío Me parece una sobrada Y además otra sobrada que me parece Es que no te dejan curarte, tío O sea, ya lo último es que directamente Llega a un punto en que mueras Y ya está ¿Para qué? Si no te dejan curarte Bueno, por aquí no hay nada más Así que nos volvemos No sé cuánto vigor he perdido, tío Vale, hace qué lado ya estuvimos No, pues subir por aquí Ah, bueno, sí, pero por aquí sí Muere, maldito Sí, Rish Tranquila Vale, aquí hay un... Estigma Vamos a ver si nos dejan verlo Vale No puedo ir hacia atrás Hostia, tío Tío, vámonos Que tenemos que salir del umbral ya Aquí Que ya tenemos ahí los tres ojos A punto de llegar al cuarto Oye, esta es la parte inicial Aquella en la escalera de la casa Y ese objeto de ahí ¿Y dónde ha caído? En el umbral Vale, pues entonces A ver qué hay por ese otro lado Pues tío, yo... El vigor ese que se me ha quedado El enemigo del umbral Que ya te sale cuando llegas al nivel máximo Lo siento, pero lo voy a farmear, tío Me parece injusto Que luego no puedas Que se lo haya quedado él, ¿sabes? Porque si se lo queda otro, vale Vale, o sea que aquí salimos En la casa está un poco más abajo ¿Dónde ibas? Vale, entonces es que joder Cuando hemos llegado a esa zona de ahí Bueno, sí La otra parte del umbral era Donde estaban las casas Bueno, el de aquí ya no se ve Es que me he quedado con la duda Pero sí, tenía que ser la zona de las casas Vale, pues entonces No hay nada más que hacer por aquí Vámonos al vestigio Claro, la casa estaba por el otro lado Aquel objeto es que cayó en el umbral, ¿no? No tiene sentido que vayamos ¡Vámonos al vestigio! Pues no nos hemos encontrado Con Andreas de él Vale, ahí está el vestigio No, hacia abajo, Sirres Vale, pues nos vamos a ir al descanso celestial Vale, y una vez aquí Pues vamos a dejar el capítulo hoy El próximo día nos vamos a dar una vuelta por aquí A ver si hablamos con los personajes que tenemos por aquí Y bueno, por esa zona ya no hay ningún camino Luego tendremos que ir hacia la otra puerta que era la que había en la Perca del Peregrino Bueno, bueno, en la Perca del Peregrino había al menos dos o tres No recuerdo bien Pero vamos, la principal que estaba allí junto a aquel vestigio Y nada, pues continuamos la aventura Hoy, lo dicho, lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Muchas gracias Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!